qué tal gente como estáis buenos días buenas tardes buenas noches como siempre digo bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a un vídeo más bueno yo soy jose alberto alberto larguens llámame como quieras pero no mames el vídeo de hoy pues bueno hoy estamos al sábado sábado día 25 de noviembre en un mes ya estamos en navidad así que el tiempo entre comillas pasa volando son las siete menos cuarto de la mañana hoy mantendo los diarios muy muy pronto no sé por qué algo me han cambiado la ruta o no sé pero bueno ya tengo todos los diarios y bueno ya hace ya hace fresquito ya me he puesto guantes porque bueno pues como que me puse este tipo de guantes porque a la hora de coger los papeles pues como que claro al principio yo tenía un guante completo entonces lo tiene completo pues como que se me resbalaba y no tiene a tacto con los colorearios entonces utilizo esto porque así me abrigan un poco bueno bueno y así pues puedo utilizarlo bien ya sé que a vosotros ni os va ni os viene porque seguramente estáis pensando también porque me cuenta esto pues porque te lo cuento porque me da la gana y nada y esto que hoy estamos al 25 de noviembre hoy es sábado hoy normalmente no ha habido reparto un reparto de revistas y propiamente dicho hoy sí que si estás aquí pues oye te agradezco mucho que me acompañes este ratito porque va a ser un ratito de tampoco de promociones mantener muy poquitas bueno de hecho una sola la colección de las guerras de la galaxia os acordarse esos libros grandes de taparura esto ya se dejaron de bueno acabó la colección y realmente pues de promociones solamente me han traído el librito este de juan carlos el juan carlos me lo me lo siguen trayendo no me traen ya el de la comedia negra sabéis que había otro librito que hace como tres o cuatro semanas os lo enseñé que valía 5.95 y salía con el aso del marca pues no me lo traen no sé por qué así que bueno pues solamente me traen este y este es bueno ya sabéis que esto es la vida de ser número 5 la vida del mérito mérito juan carlos vale 5.95 y es un librito que bueno pues en principio es una colección es la quinta entrega del señor paul preston y bueno no sé no sé si tendrá mucha mucha venta o no pero bueno de momento aquí como a ver si no me lo traen tampoco pasa ya nada esto es una cosa que bueno pues es ni fun y fa si me lo traen bien y si no me lo traen también bien así que bueno pues pero bueno yo lo enseño de acuerdo es un librito de tapa blanda que vale 5.95 y sale mañana o hoy con el marca abuelas de acuerdo esto es la única promoción que me han traído para evitar luego también evidentemente han salido pues los diarios en el día de hoy vendido de hoy sábado y con algunas cositas interesantes no es que aunque sea hay una malabunta de novedades y tal simplemente bueno pues nada y ya ayer ya estuve leyendo vuestros comentarios que muchos de vosotros pues como que comprar bastante revistas o sea yo me quedé sorprendido porque yo pensé que pues muchos de los que me veían claro luego estuve hablando con mi hija mi hijo dice papá si te están viendo es que realmente están comprando alguna revista no es que no te estén viendo porque les guste tus gafas o tu perilla no simplemente son gente interesada los suscriptores que se van sumando son gente interesada en tu bueno en tu temario en tu me acuerdo también había un chico que me dijo pues desde mi canal yo voy a hacer publicidad aunque no sé si valdrá mucho la pena tal o después te agradezco muchísimo te agradezco muchísimo y gracias por suscribirte a mi canal que más pues eso hoy me han traído los diarios de cada día pues la razón la vanguardia tal y por ejemplo la con la razón la razón ya sabéis que es un diario pues nada que es este de aquí la razón tiene un precio de 12 euros 12 euros tú vas a comprarlo y te valen 12 euros y hoy con la razón si la abrimos la abrimos por aquí la chan sale una revista que se llama lifestyle es estar aquí dice que es totalmente gratuita y de que va a estar esta lista de la parte sale una vez al mes una vez al mes y sale con la razón totalmente gratis de que va pues esto es un poco pues para para las chicas para las chicas normalmente es una revista que bueno te habla de moda te habla de cositas por no sé con cositas chicas también lo que quiero decir esto es un poco de nos habla de tu cena de navidad lista sin pisar la cocina luego aspiración medicine avenue finge que ser una señora del upper east side ático no necesario son cositas pues me de una revista bastante bueno no es que haya muchas páginas de hecho hay 68 páginas y pues nos habla un poquito pues de de glamour de glamour se podría decir que es de de glamour hace con esta chica juana costa dice aunque la vida del actor es muy inestable tengo grandes momentos entonces bueno pues ya sabéis que es una revista también te habla de decoración blue core o como tener un jardín botánico en tu salón lo tienes aquí de acuerdo y bueno pues más que nada que sea para que es una revista gratis y bueno pues rica rica como decía un amigo mío el albinano este no bien nos habla de pues nos habla de viajes a nueva york y la riviera maya nos habla también por por ejemplo de si mira a veces un poco de chica de glamour de acuerdo y luego qué más hay por aquí nos habla de coches nos hablan de tipos de comidas no sé es un poco ves cómo celebrar la navidad se mover un dedo la que te da una serie de ideas bueno es curiosa es curiosa no es que sea aquello de una revista y súper importante pero no deja de ser curiosidad y luego también si queréis alguna promoción por la razón si la compráis de la revista mía la revista mía es una traca así que vale 1 99 que salió el miércoles pasado pero si la compréis hoy la razón y compráis la revista mía pues la revista mía os sale solamente por 50 céntimos entonces sería 250 una manera futil y económica de comprar una revista mucho más barata de los de lo normal de acuerdo más cofita más cofita hoy también con el mundo con el mundo de cataluña en bueno el mundo que el mundo hoy vale 220 220 ya sabéis que es la expresión normalmente de lunes a viernes vale dos euros y hoy vale dos 20 hoy sale un suplemento que es una revista también totalmente gratis es el yo don a el yo don a el yo don a es una revista que hay unas 122 páginas y es un poco pues es simplemente para vosotras es que para por ejemplo anamena la chica está sexy nos habla dice anamena empieza la fiesta y bueno pues nos empieza nos habla un poco de a ver qué hay por aquí nos habla un poco de decoración de perfumes nos habla también de la actualidad de portada el mora a tiempo de escribir hay mora al tiempo de esquí nos habla también un poco de alimentación belleza perfumes por ejemplo viajes una revista bastante también también curiosidad porque bueno es yo mujer como que bueno pues simplemente pues para vosotras y es totalmente gratis nos habla de de ida nos habla también del cáncer de mama la resonancia es mejor que la mamografía por ejemplo no son artículos bastante interesantes que sale totalmente gratis en la revista yo don a con el diario el mundo de acuerdo y qué pasa que el yo don a se vende con el mundo se vende el sábado del mundo con dos con 20 y 20 independiente por dos euros a partir del domingo el decir tú puedes ir a algún kiosco la semana que viene y te puedes encontrar el yo don a para venderse independientemente por dos euros entonces bueno pues si la quieres la puedes conseguir hoy totalmente gratis con el mundo de cataluña de acuerdo y luego pues las dos revistas que normalmente salen siempre el fin de semana una vez el periódico de cataluña bueno de hecho el periódico de cataluña es este de hoy la portada de hoy hoy con con el periódico y con un montón de diario sale esto eso es un suplemento que está totalmente en catalán pensaba tengo a mí es gratis sale con el ahora sale con el periódico de cataluña sale con la vanguardia en ahora pues frente a mí y es una lista de cocina una lista de cocina bueno un suplemento de cocina de cuantas páginas desde la media de la media de 53 páginas nos habla de alimentación y productos típicos de la casa esta no nos habla de este señor bueno hay recetas platos saludables fruta etcétera 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 de acuerdo es una revista bueno pues si revista se puede decir revista porque ahí tiene más de 20 páginas así que bueno es una lista en catalán por eso en catalán y sale totalmente gratis con el periódico de cataluña cuando vas a comprar el periódico de cataluña y te sale por dos euritos y si quieres por un eurito más puedes conseguir la recta de lecturas lectura ya sabéis que vale 250 que sale los miércoles pero hoy si sale bueno si salís a dar una vuelta nos tapáis bien y quieres comprar el periódico y quieres conseguir la lectura pues por un eurito más pues la podéis conseguir en total tendrías que pagar 13 euros y esto me lo voy a preparar aquí porque es un sueño que me viene cada cada sábado y me compra el el periódico el periódico con el lectura que viene desde el lado de mi casa la poca broma antes de venir aquí pues como que me imagino que pasa por delante de un montón de kioscos así que bueno el día agradeciendo que también venga aquí y luego la última revista que os voy a enseñar es la revista hola que normalmente sale con la vanguardia la vanguardia vale 252 euros de acuerdo vale dos euritos también y que os va a decir y si queréis por un 1.60 1.60 podéis conseguir el hola el hola ya sabes que tu su precio normal su precio habitual es 270 que sale los miércoles pero hoy por unos 60 más la celola lo podéis conseguir de acuerdo y porque hacen esto pues me imagino que pues para fomentar la venta o sea para fomentar la venta y mira pues para seguir comprando os agradezco mucho que a todos los que es que me tiras porque pasaban gente y claro pues a esta hora de la mañana como que tengo que tener no cuatro ojos que tengo sino hay que tener ocho porque aquí el que no corre vuela y luego pues ya está espero que pases un buen fin de semana aquí son las revistas que han salido hoy no hay mucho pero es lo que hay me dije me dejen una vez dice quien da lo que tiene no está obligado a dar de más pero bueno pues ahí está en la revista que han salido hoy hoy el vídeo ha sido cortito no os quejaréis y pues nada si te ha gustado el vídeo te agradecería que me dejaras aquí abajo un buen like cualquier comentario que lo habéis recibido muchas gracias por la formidable contestación de muchos de vosotros sobre las revistas que compráis yo es que yo me quedé anonadado no porque yo pensaba que digo bueno pues al igual el telenovela no lo compra nadie pues si hay gente que lo compra el súper tele tampoco lo compra nadie pues también lo compran entonces pues como que no sé será pues porque estoy en un sitio pues que no hay gente que compre súper tele o porque hay mucha competencia de hecho en la manzana somos somos cuatro kioscos entonces pues como que claro tendría que tener mucha casualidad de que el compañero el compañero que está en la esquina pues no tuviera el súper tele lo podría vender yo así que bueno pues pues bueno ya digo que son revistas que no yo no suelo no suelo vender habitualmente no el pronto sí que se vende el hola también se vende pero por ejemplo en la telenovela el tp no sé son son revistas que si no me las traen tampoco pasa ya nada entonces pues como que ahí lo dejo y ya está gente no me enrollo más que paséis un buen fin de semana un besito bien grande muchas gracias a toda esa gente que me dedica un buenos días buenas tardes buenas noches y nos vemos el próximo lunes con más pronto más telenovelas y más y más y más más y más más y más más vale está para lo bien porque han bajado las temperaturas se nota ya por la calle y dentro de poco yo me imagino que me tendré que poner el gorrito porque ya hace un poco ya de fresquito por aquí por aquí fuera vale venga besito muy buen fin de semana hasta luego